Me preguntan cuál es mi razón para rechazar, y por mucho que hay muchas razones para hacerlo, las mías son muy simples. No creo en cancelarse unos a otros. Ya he visto dos veces en mi vida el intento de chilenos de imponerse sobre otros. Chile son tres cosas, un Estado temprano, una clase media y una democracia. Y creo que esta constitución elimina las tres, aumenta la violencia y nos hace la vida intolerable entre unos y otros. Por eso hay que rechazar. Así lo he dicho, así lo promuevo y así te invito a hacerlo a ti también.